¡Hola amigos! Les habla Samuel Inciarte de Red Spot y hoy venimos con uno de los últimos lanzamientos del 2019 y les presento la TK45C de KWBA La TK45C es uno de los nuevos lanzamientos de KWBA. Esta línea viene rompiendo lo que es el AR y pasa a ser la AR Pistol muy popular hoy en día en el mundo del Air Force. Esta réplica particularmente es ideal para los jugadores bien experimentados que quieren tener una réplica CQB de alto nivel. Externamente la TK45C está pensada para hacer una réplica de CQB perfecta. Partiendo desde la punta hacia la culata encontraremos en la parte frontal un supresor pequeño que le da un estilo sin igual. Encontraremos en ella un guardamanos de 6 pulgadas, KIMOD, realmente muy cómodo y ligero, lo que nos permite poder manipularla fácilmente y movernos en los campos de juego de CQB. El rear superior continuo de esta réplica nos permite colocar los accesorios de nuestra preferencia, como Red Dot además poder tener suficientes espacios para colocar linternas o lazos. Además encontraremos en ella unas miras abatibles PTS que nos permiten instalar fácilmente nuestros accesorios sin necesidad de retirarlas. Otra de las características externas que vamos a encontrar en la TK45C de KWBA es que en estos diseños vamos a encontrar cuerpo Bill Style, la cual es muy popular hoy en día en el mundo de las armas gracias a su durabilidad y estilo. La palanca de carga de esta réplica es funcional y ambidiestra, lo que nos permite tener fácil acceso a la cámara del hop-up y podemos retenerla con la de esta palanca que encontramos al lado derecho de la réplica. Igualmente esta réplica es ambidiestra y el liberador del cerrojo lo podemos encontrar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Su selector de tiro PTS es ambidiestro y podemos manejarla de ambos lados fácilmente. Además tiene un clip muy robusto que nos permite colocar la selección de tiro con mucha precisión. Como muchas de sus partes el liberador del magazine es ambidiestro, lo que lo podemos mover fácilmente desde nuestro lado derecho como de la parte izquierda. Y vamos a encontrar un grip ergonómico realmente cómodo que forma parte del cuerpo completo de esta réplica y le da un estilo sin igual. La culata de la TK45 es una culata compacta, teniendo tres posiciones de ajuste para poderlo colocar a nuestra comodidad al momento de jugar. Y la parte trasera de la culata es corrugada y con relieve, teniendo una muy firme posición al momento de apuntar y encarar esta réplica. Y una de sus principales características que son más llamativas es su cuerpo inferior. Encontraremos el cuerpo inferior de polímero donde podemos tener un agarre muy fuerte ya que viene con unas hendiduras para colocar nuestro dedo y además con un relieve antideslizante para poder tener un mejor agarre de esta réplica. Además cubre todo el cargador que tenemos en esta réplica. Y por supuesto, un cargador de 120 tiros que nos permite tener un midcast sin sonido y sacarle el mayor realismo a esta réplica. Internamente la TK45 viene con una cámara de hop-up rotatoria que es el nuevo diseño de KW-A. Incluye también un cañón de precisión de 6.05 milímetros hecho en Japón para tener tiros de realmente buena precisión. Pero además con el Gearbox VPS que nos permite ajustar su velocidad de 380 FPS a 340 FPS. Muy fácil de usar y simplemente tenemos que retirar su culata y usar la llave que incluye esta réplica. Otra de las características principales que vamos a encontrar en la TK45 es que incluye un sistema de protección para el gatillo y evitando así que esto se dañe. Y además es compatible con muchos MOSFETs con lo cual podemos integrar en esta réplica como el famoso Gain Titan. Esta increíble réplica ofrece unos FPS de caja entre los 380 a 340 FPS. Así que vamos al pronóstico para probarla. La TK45 de KW-A es el ingreso de esta marca para lo que son réplicas AR Pistol. Y si tú quieres tener una de estas réplicas ya puedes encontrarla en el mercado. Y ya saben amigos, si les gustó este video no olviden regatarnos un like, compartirlo con sus amigos y muy importante suscribirse a nuestro canal de YouTube. También les dejo la invitación a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram y Facebook.